Muchas gracias. Puedo decir igual, pero bueno, ¿qué puedo decir después de este partido contra un gran equipo? Creo que somos un equipo muy joven, pero hemos demostrado que podemos jugar este nivel. Necesitamos una gran victoria como esta y creo que podemos seguir a ganar el próximo partido. Claro, pero creo que hemos jugado bien. Viene también esta suerte de tres penaltis, pero creo que merecemos todo esto. Por esto hoy tenemos esta suerte y gran partido para ganar. Hemos preparado muy bien para este partido, trabajando muy duro y muy bien. Creo que estamos trabajando todo lo que el míster necesita y que dijo que tenemos que trabajar. Y bueno, vamos a ver y seguimos y creo que podemos seguir a ganar próximos partidos. Ya, tenía un problema con rodillas, pero últimos dos o tres días, pero bueno, he jugado bien, con poco dolor al final, pero no quería parar. Este partido muy grande como este, que si no tengo piernas después no me importa. Ya, como dijo, que somos una equipa muy joven, pero que queremos demostrar todo esto y que queremos seguir, trabajar, trabajar, trabajar. Trabajar. Trabajar.